Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores en Facebook, en YouTube y en Instagram. Les decía lo mejor en este día, estoy chequeando que Facebook esté funcionando bien, estoy entrando unos minuticos antes a Facebook. Si me escuchas bien, un dedito para arriba, para yo saber que todo está funcionando perfecto en Facebook. Para los que no me conocen, yo soy Oscar David Hurtado, soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Por favor, los que van ingresando, si me escuchan bien y si todo está perfecto, un dedito para arriba. Si me están escuchando, perfecto, sí. En YouTube también, un dedito para arriba. Ahí les tengo un live precioso que les va a encantar, que tiene que ver. ¿Es necesario desayunar carbohidratos para tener energía todo el día? ¿Será necesario comer harinas, comer cereales, tomar bebidas azucaradas? Escríbeme en los comentarios, que yo los voy a estar leyendo. Uno, si estás de acuerdo en que se necesita consumir harina. Dos, en dónde estás ubicadita y cuál es tu nombre. ¿De acuerdo? Porque los voy a saludar. Muy bien, entonces, si me están escuchando bien, un dedito para arriba. Vamos a darle paso a Instagram. Muy, pero muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos los seguidores en Facebook, Instagram y YouTube. Todas las personas que están conectaditas en este momento. Recordarte que yo soy Oscar David Hurtado. Yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Un médico convencido que tu seguidor en Instagram y tu seguidor en Facebook puede ser más sano y más feliz cuando decides transformar tu corazón. Yo siempre he pensado que la clave para uno ser saludable está en la educación. Y cuando tú llevas a tu corazón todo lo que te enseñamos en mi red social, cuando tú lees mi libro Sopita Pangordal y lo llevas al corazón, estoy seguro que eso hace el primer paso para que tú tengas una vida mucho más sana y mucho más feliz. Así que recordarte, soy Oscar David Hurtado, soy médico y cirujano y tengo un live extraordinario que yo sé que te va a encantar, que tiene que ver con, es necesario, óyelo muy bien y por favor quiero que compartas este video. Es necesario desayunar con harinas, es necesario desayunar con pan, con arepa, con tostado, con galletas, es necesario desayunar con cereales, con leche, ¿será que siempre tienen que estar allí? Y no solamente vamos a tocar el tema del desayuno, sino que vamos a hacer una apología a dos estilos de nutrición que tiene que ver con la famosa dieta keto y con, sobre todo el desayuno keto. Y vamos a hablar del ayuno intermitente, ¿será que será importante hacer ayuno intermitente? ¿Será que el ayuno ayuda a la pérdida de peso? ¡Guau! O sea que el tema de hoy es un tema tan precioso que merece ser compartido. ¿Sí? Te pongo esa tareita. Merece ser compartido en Instagram, en Facebook, llévalo a todas partes para que muchas personas lo vean porque te van a entregar cositas concretas como me gustan a mí, que te van a transformar tu visión de la nutrición y especialmente del desayuno. ¿Será que el desayuno es la comida más importante del día? Y antes de pasar a saludarlos, quiero uno, que me escribas en los comentarios si tú has escuchado la siguiente frase. Este alimento, por no nombrarlo, te da energía y la meta la pones tú. ¿Has escuchado hablar de eso? No hablemos del alimento como tal. Este alimento te da energía y la meta la pones tú. ¿Será que...? ¿Sí lo has escuchado? ¿Sí? Entonces escríbeme en los comentarios si lo has escuchado, ¿de acuerdo? Entonces, saludo a Luisa Rojas, a Guille Tapuri, a Guigomar Quetapi, bueno es que tiene nombres muy raros, Jackie Medinal, dice claro, Ana Isabel Bustacara, Alejandra Andrade en Facebook, Marcela Ramos, Natalia Hurtado, le mando un saludo muy grande a mi hermanita que está ahí conectada, Luisa Rojas, Aurita Oles, Doni Heidy, Gomar Quetapiados, en comerciales de cereal, Sí, así es, miremos, a ver, Alejandra, Hortencia Gaitán, Alejandra Andrade, Sorángel, Hortencia, Sorángel, muy bien, Sandrita Milena, bueno, muy bien, ya muchas 192 personas conectadas en Facebook, 63 personas conectadas en Instagram, entonces ya estamos listos. Muchos carazancitos aquí, quiero que el dedito se te ponga rojito de tanto... Oye, cuando tú vas a mi consulta me dices, doctor, yo soy la que más le mando corazones, entonces, a ver, ¿cuáles son las que más le mandan carazancitos? Carazancitos aquí, carazancitos aquí, que se ponga bien rojito mientras les digo lo siguiente. Bien, bien rojito, bien rojito, aquí voy. Dice así, nos enseñaron nuestros ancestros la importancia del consumo de cereales, de harina, al desayuno. De hecho, un desayuno sin arepa en Colombia, o sin pan en Europa, es un acto de desagravio. ¿De acuerdo? Y yo pienso que muchos podemos estar de acuerdo con lo que acabo de decir. Ahora bien, en mi libro, sopita para engordar, que espero ya lo hayas leído. Si no lo has leído, recuerda que lo puedes comprar por Amazon, fuera de Colombia, y aquí en la librería nacional, aquí en Colombia, o con nosotros en www.doctoroscardavidhurtado.com o también lo puedes comprar al teléfono 311-371-8996, te lo mandan a domicilio, autografiado. En mi libro, en la página, si ya lo tienes, por favor ve al libro para que lo leas junto conmigo. En la página 161, justamente el capítulo número 8 dice así. ¿Qué es comer mejor? Reconcíliate con la comida. Y atención, lo primero que yo digo en este capítulo es lo siguiente. Por favor, esto al corazoncito, porque esto va a ser como la introducción a este live que te he preparado el día de hoy. Dice, ¿con qué es comer mejor según el doctor Oscar David? Porque es que tú puedes decir, ay doctor Oscar, yo como muy bien. ¿Pero qué es comer muy bien? De hecho, después de comer bien, está comer mejor. Y después de comer mejor, está comer extraordinario. Entonces, para el doctor Oscar David, ¿qué es comer mejor? Ahora, atención, dice así. Comer mejor equivale a romper los paradigmas de la alimentación. ¿Qué nos enseñaron nuestros ancestros? Mijita, dele hartas sopas a niño para que lo engorde. Mijita, haga bastante para el almuerzo, para que quede en la noche. Esos conceptos fueron correctos en su época, incorrectos en esta generación. Si fuera correcta la forma en la que ellos nos educaron, nutricionalmente hablando, pregunto. ¿Por qué el 60% de la población colombiana y no dista de las estadísticas en América Central y del Sur tienen sobrepeso? Existen unos errores estructurales en la nutrición que se han sostenido por tradición y que debemos empezar a reconocer. En Colombia, por ejemplo, nos enseñaron a cenar lo mismo que en el almuerzo. Es que este libro es idéntico al doctor Oscar. En la noche nos enseñaron, nuestros ancestros dijeron, Mijita, haga bastante para el almuerzo. Incluye la sopa, el arroz, la tajada y el trozo de carne. Muchos madres crearon a sus hijos con la frase, Mijita, haga bastante para el almuerzo para que quede en la noche. Sopita para engordar es idéntico a lo que yo te enseño. Por eso cuando tú lees el libro y me escuchas, eso te llega al corazón si tú te dejas permear y te ayuda a transformar tu visión. Entonces, ¿qué te quiero enseñar? Uno, comer mejor es romper los paradigmas con los que nos criaron. Porque la generación de nuestros abuelos se crearon en un ambiente en su mayoría rural, donde el abuelo a la una, dos, tres de la tarde ya había subido y bajado a la montaña con un bulto de plátanos unas diez veces. Es por eso que uno no puede seguir comiendo igual que ellos, porque ellos hacían más ejercicio que tú y yo. Y segundo, esta sociedad, y esto lo dejé escrito aquí en la contraportada, se está enfermando más rápido que sus padres, porque está comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Es decir, mucho alimento procesado. Y aquí ya viene el tema del día de hoy. Los vendedores de cereales. Le dicen a las mamás, mamita, cómpreme este cereal, cómpreme esta bebida, cómpreme este alimento que le da energía a tu niño. Y la meta la pones tú. Los vendedores de cereales, de galletas, de pasteles, de pan, de harinas, es decir, de derivados de cereales altamente procesados y repleto de carbohidratos, de azúcar, de lactosa, de sacarosa, que tienen como concepto que hacen unos picos altos de glucosa en sangre y por ende de insulina, suelen utilizar el argumento de carga de energía matutina, que tus hijos necesitan energía para ir a estudiar. Y eso es lo que recomienda la industria de alimentos para que tus hijos desayunen ese tipo de alimentos y tú los mandas cargados de energía. Y atención, es verdad. De hecho, imagínate, ¿recuerdas tú cuando tus niños estaban chiquitos? Que tú los llevabas a una fiesta y tú los veías a todos bien organizaditos, bien bonitos. O sea, tú mandabas a tu niño bien peinadito, bien hermoso. Llegaba a la fiesta y en cuestión de tres o cuatro horas ya estaba hecho todo un loquillo. ¿Lo recuerdas? A mí me pasaba con mis niños cuando estaban chiquitos. Los llevábamos a la fiesta y todos lindos organizaditos. Y en tres o cuatro horas ya estaban ellos todos como unos loquillos, todos los niños de la fiesta, con la camisa por fuera. ¿Por qué? Por el consumo de cereales refinados, de carbohidratos refinados y de azúcar. Una de las causas habituales, hoy por hoy, y corazoncitos, y quiero leer muchos corazoncitos, una de las causas habituales, hoy por hoy, de hiperactividad y déficit de atención, y te lo voy a demostrar hoy con estudios, es el azúcar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Re guau! Entonces, mamitas, a ustedes que las quiero tanto, mensaje al corazón. Cuando yo diga mensaje al corazón, ustedes ponen corazoncitos y corazoncitos. ¿De acuerdo? Mensaje al corazón. Y corazoncitos y corazoncitos. Es un acto de desagravio enviar a nuestros niños al colegio con cereales con leche, alimentos azucarados y procesados. Es un acto de desagravio. Y más grave aún, si tu niño no desayuna con proteína, más grave, porque lo que construye tejidos son los aminoácidos y el nitrógeno derivado del consumo de los tres tipos de proteínas. La única magra que existe, el huevo, la clara de huevo. Proteínas no magras, carnes y lácteos, queso y yogur. Y proteínas con carbohidratos leguminosos. Es un acto de desagravio que tú me mandes a tu niño sin consumo de proteína. Es fundamental que coma huevito al desayuno. O si es el caso, pollo o carne. Pero siempre mándalo con proteína. En los comerciales vemos, por ejemplo, hace poco salió un deportista colombiano consumiendo cereales integrales y motivando a los niños porque él es futbolista y necesita energía. Entonces él le echaba cereales integrales con leche, no, cereales refinados con leche a su desayuno y lo mostró. Obviamente, pues eso es pago por la publicidad. Nos insisten que comiendo este tipo de alimentos refinados se consigue una maravillosa energía para todo el día y como consecuencia se rinde mucho mejor. Yo te digo, no, 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 no. Hay otras fuentes donde tu cuerpo aporta energía y tú te vas a sentir mucho más lleno de vitalidad y energía para desarrollar el día a día. Pero entonces la pregunta es, ¿listo doctor Oscar? hasta ahí me queda muy clarito, hay que darle proteína a nuestros niños, yo tengo que comer proteína y alejarme de las harinas refinadas. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la ciencia? Y te tengo un estudio precioso de hace unos tres o cuatro años. ¿Serán necesarios? La ciencia, no el doctor Oscar. La ciencia, hay corazoncitos y corazoncitos. ¿Serán necesarios los carbohidratos de rápida absorción, cereales, pan blanco, harinas refinadas en el desayuno de nuestros niños? ¿Serán necesarios los jugos al desayuno de nuestros niños? No, y no solamente niños, estoy hablando también de nosotros los adultos. ¿Las bebidas dulces serán necesarias? Obviamente todos conocemos el marketing, ¿no? Y el, por ejemplo, cuando tú ponte a ver televisión con tu niño en Discovery Kids y vas a ver la cantidad de propagandas de alimentos dulces que les venden. Mientras el niño está viendo televisión, le disparan con una bebida dulce, le disparan con un cereal refinado, le disparan con el tigrecito corriendo y que la meta la pones tú. Sí, y le comienzan a disparar con todo eso. ¿Por qué? Porque eso entra al subconsciente y el subconsciente lleva al consciente y eso es lo que lleva a la acción. Entonces, ¿será necesario? Lo primero que yo quiero que te quede en el corazón es que no es necesario que tu niño y que tú te alimentes de tanta harina refinada al desayuno y tantas bebidas dulces. reconozcamos que el cuerpo es capaz de producir energía. De hecho, tenemos reservas de energía. ¿Qué más decir que la capita de grasa que tenemos bajo el ombligo? ¿O qué más decir de la capa de grasa que tienes aquí que le llaman ¿cómo es que me decía una pacientica? Alas de murciélago o que el brazo o que el brazo de tía? Tu cerebro no se despierte a pedirte comida y también para darte energía en los periodos en los que no estás comiendo. Entonces, el cuerpo produce energía. Por eso yo te he enseñado que después de las 8 de la noche uno no come alimentos sólidos ni bebidas dulces porque el cuerpo entra en un proceso de producción de energía. Eso es motivo de otro video tutorial. Pero sin embargo, yo en YouTube he hecho varios videos tutoriales sobre qué escenario no engordar y los invito para que los vean. Recuerda que tú me puedes seguir en YouTube como Medicina Nutricional. Entonces, vamos a los estudios, ¿de acuerdo? Hay varios estudios pero elegí uno del año 2014 que tiene que ver con un concepto que se llama el índice glicémico y la capacidad de las personas que consumieron estos alimentos refinados en la función cognitiva. Es decir, tanto en la atención como en la captación de la concentración de los niños que estaban estudiando. ¿Y cómo te parece que muchos estudios especialmente este concluyó que se rinde mejor? Óyelo bien, se rinde mejor y que se mejora en la atención y en el rendimiento intelectual si por la mañana consumimos alimentos de bajo índice glicémico. ¿Esto qué quiere decir? Alimentos integrales. ¿Esto qué quiere decir? Frutas. ¿Esto qué quiere decir? Alimentos lo menos procesado posible. Cuando hablamos de alimentos integrales por ejemplo el pan integral es una opción. La arepa que no es tan... La arepa que sale del maíz idealmente de maíz blanco no hace picos altos de insulina. Entonces cuando tú consumes carbohidratos llámalos integrales al desayuno o frutas es correcto. ¿Por qué? Porque no vas a hacer un pico alto de insulina. ¿Por qué? Porque no vas a aportar un alimento que se absorbe rápido. Y sumado a esto las bebidas. En este estudio se reportó que consumir bebidas dulces como por ejemplo la leche. Recuerda que la leche es buena para el ternero. Uno de los alimentos que más influyen en el sobrepeso y la obesidad moderna es el consumo de leche. Y peor si esa leche está deslactosada. La leche deslactosada engorda al 300% porque cuando hablamos de leche de vaca o cuando hablamos de leche deslactosada no estamos hablando de que a la leche le quitaron el azúcar al contrario. Hidrolizaron el azúcar. Reconozcamos que la lactosa es un disacárido. Es una molécula es un azúcar que tiene pegados dos monosacáridos glucosa y galactosa. Cuando hidrolizan la lactosa para que a ti te caiga bien en el intestino no es que hayan quitado el azúcar. Lo que hicieron fue que la hidrolizaron o sea la separaron y la glucosa y la galactosa se van a absorber muy rápido a nivel intestinal y eso te va a hacer un pico muy alto de insulina. Y eso te va a favorecer de que subas de peso. Si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa no consumas leche de vaca y peor si esa leche está deslactosada. Entonces a modo de ir cerrando este primer capítulo que tiene que ver con las harinas no atención atención y quiero ver muchos corazoncitos acá y corazoncitos acá. Ya vamos a hablar de un desayuno keto y vamos a hablar del ayuno intermitente. Corazoncitos no existe evidencia que indique evidencia científica que indique que nuestros hijos que tú y yo necesitemos desayunar galletas o cereales refinados o pan o bebidas dulces para correr y estar llenos de energía y mucho menos existe evidencia que indique que tú necesites consumir ese tipo de alimentos. Entonces la pregunta es querido doctor ¿por qué lo puedo reemplazar? ¿por qué puedo reemplazar estas harinas cereales bebidas dulces leche de vaca? Pues aquí te traigo la solución. Entonces corazoncitos acá y corazoncitos acá vamos a hablar de dos modelos de nutrición que pueden ser ideales en tu caso. Vamos a hablar de dos modelos de nutrición que te pueden ayudar a tomar una mejor decisión. Aquí estoy hablando de los adultos es decir aquí estoy hablando de las personas por encima de los 18 años que buscan tener una pérdida de peso exitosa sin sufrir ¿de acuerdo? sin hacer dienas y sin hacer cosas raras. Entonces te voy a enseñar dos conceptos muy interesantes y a colación en mi libro Sofita Pangordar en la página y aquí yo lo dejé separado tengo en la página 245 escribí dos escribí en este capítulo dos conceptos muy importantes que tienen que ver son con el ayuno intermitente 245 y también aquí te enseño un método de alimentación con ayuno intermitente y en la página 249 te enseño que es la dieta keto o el método yo le llamo método fase sexto dieta cetogénica aquí te enseño cómo calcular los requerimientos en una dieta cetogénica de dónde provienen las grasas y características y aquí también te enseño cómo alimentarte en keto entonces aquí yo tengo un recetario completo que yo sé que te va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones sopita Pangordar una lectura obligada si tú estás buscando mejorar esa diabetes mejorar de la hipertensión bajar peso comer mejor alimentar mejor a tu familia bajar los triglicéridos el hígado graso lo compras por Amazon si no estás en Colombia en cualquier parte del mundo en la librería nacional aquí en Colombia o con nosotros directamente en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com o lo compras al teléfono 311-371-8996 y en ese mismo número telefónico 311-371-8996 tú puedes pedir citas conmigo y yo te voy a ayudar con mucho amor ¿de acuerdo? y lo hacemos tú y yo es de Dios tú y yo 311-371-8996 allí mis asistentes te van a explicar todo entonces atención doctor Oscar háblenos qué es un desayuno keto y háblenos el concepto de ayuno intermitente en el en el contexto del tema del día de hoy que tienen que ver con ¿es necesario comer harinas para tener energía? ¿de acuerdo? entonces vamos a hablar en este contexto de la energía y de las harinas entonces empecemos hablando de keto muy bien yo he creado un método que lo dividí en etapas la primera etapa yo le llamo reaprender corregir errores eso es lo que yo hago con mis pacientes en el primer mes les enseño a corregir errores en el segundo mes aplico un concepto que se llama desbloqueo del metabolismo que hace parte del segundo libro que actualmente escribo ay doctor por más dietas que hago y por más que lo intento todo no bajo ni un gramo ese segundo libro explica el por qué no pierdes un gramo y te voy dando una base eso tiene de base un concepto precioso que se llama disfunción mitocondrial es hermoso es que esto que viene de mi segundo libro es hermoso por eso tienes que leerte el primer tienes que leerte sopita para cortar para poder entender el segundo ¿por qué no pierdo ni un gramo si todo lo hago correcto? tienes una disfunción mitocondrial y ese es motivo de mi segundo libro y el tercer libro es justamente un concepto en medicina de nutrición que se llama flexibilidad metabólica la flexibilidad metabólica no es más que darle a tu cuerpo diferentes formas de comer yo lo que hago es que por cuatro semanas te diseño en la fase 3 de lo que yo llamo nivel doctor Oscar diferentes formas de comer entonces aquí te enseño a entrar en ayuno intermitente aquí te enseño a hacer low carb el método low carb que es lo que te vengo a hablar y en el tercer bloque les enseño algo que se denomina metabolismo acelerado eso es lo que yo hago primero darte mucho amor decirte que eres hermosa y que yo estoy para ayudarte que eso es de Dios tú y yo y mí eso es lo que hacemos juntitos entonces el método low carb que es el tema del desayuno y de las harinas tiene un lema que dice así comeré grasa y perderé grasa wow wow re wow doctor Oscar eso no es posible por supuesto claro porque es que la culpa nunca fue de la grasa yo te hago en mi libro me pasa que tendría que en los primeros capítulos en el capítulo yo te hablo en el libro en el capítulo número quinto cuál es el problema al que nos enfrentamos en la página 81 te hablo de un concepto que se llama la revolución verde y en la página 23 también te hablo de la revolución verde y justamente en el libro yo te explico por qué razón la culpa nunca fue de las grasas la culpa de la obesidad y el sobrepeso nunca fue de las grasas la culpa del sobrepeso y la obesidad fue del azúcar de las bebidas dulces de la insulina si tú controlas tus hormonas tu cuerpo hace el resto wow es que es muy bonito mis princesas esto no es difícil este concepto que yo te traigo a tu corazón no es difícil tan solo enamórate de ti reconoce que eres hermosa y que tu cuerpo es un templo y que eres una princesa una hija de un rey todo lo que yo te enseñe compártelo ayúdale a otras personas por medio de lo que te va llegando al corazoncito conviértete en luz y en testimonio para otras personas obviamente practica todo lo que te enseño sé mi estudiante haz de cuenta que yo soy tu profe sopita para engordar mi libro es tu guía y tú eres mi estudiante de prácticas ¿de acuerdo? y todos los jueves ves mis lives todos los jueves hacemos lives muy bien lindas entonces y caballeros dice así comeré grasa y perderé grasa hace parte del método low carb el método low carb como su nombre no lo dice es bajo en carbohidratos entonces en esta forma de comer en el desayuno va a brillar por su ausencia las harinas y aumentará el consumo de grasa saludable entonces un desayuno en esta fase por ejemplo ya no habría arepa ya no habría tostado ya no habría galletas ya no habría pan integral no, no habría nada de alimentos de carbohidratos ni integrales obviamente ni refinados pero lo vamos a reemplazar por alimentos ricos en grasa y aquí viene su majestad el aguacate o la palta o el avocado como dicen en Estados Unidos por ejemplo el aguacate es una muy buena opción para el desayuno lo puedes combinar con huevo y lo puedes combinar por ejemplo con bacon o tocineta la grasita de la pancita del cerdo y un cerdo de buena crianza no es tan mala como la del lomo es un dato bien interesante que yo te explico en el libro y no hay y no hay carbohidratos y la bebida café o chocolate por encima del 80% sin endulzantes a las 10 de la mañana en una persona low carb se pueden consumir fresas que por ejemplo las fresas tienen muy poquitos carbohidratos y es de bajo índice glicémico y si le agrega cremita de leche y necesitaste harina en absoluto ¿no? lo que pasa es que para pasar a un nivel low carb tú primero tienes que corregir errores mis princesas eso no es de que yo voy a dejar una dieta keto no, no, no tú primero corriges errores primero te enamoras de ti primero reconoces que tu cuerpo es un templo y haces lo que hay que hacer te educas uno no pasa de uno a cuatro uno no pasa de uno a dos a tres a cuatro y tú vas logrando resultados a medida de que tú vas activando esas mitocondrias que van oxidando grasa muy bien entonces mira y ahí te demuestro que un desayuno puede estar libre de harinas y es perfecto y te ayudará a perder peso pero te tengo lo otro ayunos intermitentes hoy con mucha felicidad escuchaba a mi amigo el doctor Oscar Rosero endocrinólogo que presentó evidencias científicas sobre el ayuno intermitente o mejor sobre el ayuno donde en el ayuno él expone con los estudios con los metanálisis que ayunar engorda o que tiende a las personas a subir de peso o a hacer picos de insulina y yo te digo eso es verdad eso es claro lo que pasa es que cuando hablamos de ayuno intermitente no estamos hablando de que entres en aguantar hambre porque el ayuno intermitente no es aguantar hambre el ayuno intermitente es controlar otra hormona y esa hormona se llama grelina y la grelina tú la controlas la grelina es una hormona que está en tu estómago y cuando tu estómago está vacío esa hormona se libera y va y le dice al cerebro tengo hambre entonces en el ayuno intermitente lo que propongo o lo que proponemos los médicos que hacemos nutriciones no aguantes hambre controla la grelina ¿y cómo se controla la grelina? con una correcta hidratación con bebidas que te sientan bien en el estómago el té verde por ejemplo es una buena opción el mismo café si te sienta bien pero bebidas que me encantan como bebida de aloe pero sin azúcar y no esas químicas sino aloe medicinal la bebida de clorofila que sale de la alfalfa el mismo vinagre de manzana cuando tú consumes bebidas durante la mañana no tienes por qué uno sufrir porque vas a tener el control de la grelina y dos no tienes por qué hacer picos altos de glucosa porque tus niveles de glucógeno van a estar estables a nivel hepático es decir no se va a desprender la glucosa del hígado porque tú vas a tener el control de la grelina y de las hormonas y de la hidratación es muy importante conservar una correcta hidratación durante el ayuno entonces mis princesas no es aumentando hambre no es dejando de comer es controlando las hormonas mejorando la función mitocondrial y aumentando el amor propio y quiero ver muchos corazoncitos y corazoncitos ¿de acuerdo? muchos corazoncitos y corazoncitos muy bien muy bien este es el mensaje que te quería dejar el día de hoy un mensaje preciso y decirte no es necesario las harinas puedes volverte low carb puedes pasar a keto puedes hacer ayunos intermitentes pero siempre busca ayuda recuerda soy Oscar David Hurtado yo soy médico lo que pasó fue que yo hice una maestría en la Universidad de Barcelona nutrición yo soy un médico que hablo de nutrición a mí me confunden con nutricionista y yo digo no los nutricionistas son profesionales supremamente importantes los valoro mucho hay conceptos que de pronto no tenemos tan en cuenta los médicos de nutrición ¿por qué? porque por ejemplo y el tema de las calorías hoy por hoy estar contando calorías está devaluado las calorías existen pero estarlas contando está devaluado es más importante tener el control de las hormonas un nutricionista es un profesional de la salud supremamente importante los valoro mucho son muy importantes y los y más aún en el diseño de nuestros planes de nutrición lo que yo hago es tú llegas a mi vida te veo desde lo médico te ayudo a controlar tus hormonas por medio de lo que pasas por tu boquita ese es mi mundo ¿de acuerdo? entonces quien te habla el médico Oscar David Hurtado citas para conmigo el teléfono es 311-371-8996 si estás fuera de Colombia y quieres citas online más 57 311-371-8996 marcas ese teléfono fuera de Colombia o aquí en Colombia y mis asistentes te van a dar cita para conmigo existe algo que le llamamos combos entonces tú pagas tres consultas y nosotros te regalamos un curso precioso bueno también espero que les guste a mí me gusta bueno hasta ahora no ha recibido malos comentarios espero te guste mi curso de nutrición online es un evento muy bonito que yo grabé hace un año y medio quizás dos años pero igual está muy vigente y es un curso de nutrición extraordinario que hablo de todos estos conceptos que te enseñé hoy y todo lo deje escrito allí en ese evento te regalamos mi curso de nutrición cuando tú compas el combo de las tres consultas ¿de acuerdo? muy bien y recuerda comprar mi libro Zupita Pangordar en Amazon si no estás en Colombia librería nacional en Colombia o si lo quieres autografiado en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com o lo compras al 1311-371-89996 te quiero mucho por favor ayúdame a que muchas personas conozcan el mensajito que yo quiero llevar si pues si tú dices bueno pues yo le creo a ese doctor Oscar y estás conmigo aquí hace 40 minutos pues compártelo y lo voy a compartir porque yo creo en ese doctor y además ese doctor me quiere ayudar no, de verdad yo las quiero ayudar comparte mi video para que me ayudes a llegarle a muchas más personas a tu familia conviértete en luz y en testimonio ayúdalos con tu ejemplo o ayúdales mandándole el video o comprándoles el link ¿de acuerdo? ¿sí? ok Dios te siga bendiciendo te quiero muchísimo me encantó estar contigo en estos 30 minuticos Dios siga bendiciendo tu corazón gracias millones de gracias son los mejores seguidores del mundo yo los quiero mucho quien te habla el médico Oscar David Hurtado y chao chao mis princesas y caballeros gracias